En el departamento son 7 escuelas. ¿Todas en zonas urbanas? Todas en zonas urbanas, centros poblados. Tenemos una en Sarandí, la escuela 38, la 17 de Cerro Colorado, la 28 de Capilla del Sauce. Y en la ciudad tenemos la escuela 33, la 51, la 102 y la 64. ¿Y cupos de hasta cuántos mil? Sí, son cupos de hasta 100 niños, dependiendo de la escuela. Las que tienen mayor cupos es la escuela 33, 102, 38 de Sarandí, y creo que sería eso. Bien, tú eres un nutricionista, ¿verdad? Una buena alimentación saludable, fresquita, también es fundamental. Sí, fundamental. Vamos a estar acompañando, apoyando a las escuelas, supervisando los comedores, y bueno, básicamente esa va a ser la función del verano. ¿Qué menú, por ejemplo, va a haber en este verano? El menú es básicamente el de todo el año. Elaboré un menú con algunos cambios, que, bueno, propio para los calores del verano, y bueno, básicamente eso, se brindará desayuno y también almuerzo.